Desde hace miles de años, dentro del sistema solar en el planeta llamado Tierra, existe una batalla entre las fuerzas del mal y el hombre. Las fuerzas malignas han reclutado a millones de humanos que han sido atrapados con un arma muy engañosa llamada pecado, y avanzan con desesperación, pues tienen un tiempo límite para cumplir la misión, muerte eterna. La humanidad fue liberada hace dos mil años por Jesucristo, el dueño y señor del universo, pero no todos le reconocieron como el Salvador. Solo un grupo de valientes llamados soldados de Jesús han desertado de las fuerzas del mal y han sido equipados por Jesús con armas poderosas, no solo para resistir, sino también para destruir cualquiera de las enemigos y permanecer victoriosos en la llamada guerra espiritual. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ángel negro llamando a base! ¡Me reciben! ¡Ángel negro llamando a base! ¡Respondan! ¡Aquí base! ¡Adelante! ¡Amo! ¡Tenemos código negro! ¡Repito, código negro! ¿Qué? ¡Tú firme su posición! Estamos en el sector 6 noroeste. El 6 noroeste se supone que está bajo nuestro dominio. Se supone, amo, pero los cristianos nos están atacando como nunca usando una de sus armas más poderosas. ¡Sí! ¿Cuál? La, la, la oración, amo. ¡Oh no! La oración es un arma poderosa que disparar con fe es muy peligrosa. Siempre funciona, aunque no siempre igual, por tarde o temprano su efecto es letal. Si no los amos no tendremos protección y seremos heridos por la tentación. Disparemos todos juntos con convicción, leyendo que en el blanco dará la precisión. ¡Amo! ¡Ja! ¡Los tenemos rodeados! ¡Pues qué esperan! ¡Escúchanlos! ¡Sí, señor! ¡Ataquen! Muy bien, espíritu de bici. Tú serás el primero en ser derribado, pues has dañado a mucha gente con las drogas y el alcohol. Mis vicios son la solución a tus problemas. ¿Por qué no pruebas un poco para que sepas lo que es bueno? No, lo bueno es esto, que Jesús me ha dado toda autoridad y que tú estás bajo mis pies. Así que yo levanto mi oración y te destruyo espíritu de vicio en el poder del Espíritu de Dios. Bien, ahora es tu turno, espíritu de pornografía, pues me estás ofreciendo un falso placer y no estoy dispuesto a ofender a mi Dios con tu basura. ¿Por qué no dejas que dispare un poco de esta buena basura en tu mente? No, porque la Biblia dice que tengo la mente de Cristo. Así que yo te destruyo espíritu de pornografía, orando en el poder de la palabra de Dios. Ahora tú, espíritu de brujería, que te estás filtrando sutilmente. Tienes razón. Y a veces utilizo la ouija como un juego muy inocente. Y terminan consultándome a mí. Claro, algunos tienen temor de su futuro. Pero también hago milagros y mis remedios tienen poder. Tu poder es limitado y eres un imitador, pues tú sabes bien que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Así que yo te disparo en fe, rechazando cualquier maldición. Y te destruyo espíritu de brujería por el poder de la sangre de Jesús. La oración es un arma necesaria para vencer cada día en la batalla. Para conquistar una ciudad o una nación. O saber escuchar cuál es la voluntad de Dios. El enemigo nos quiere desanimar. No uses esa arma, pues en vano vas a disparar. Pero él está temblando y va a retroceder. Porque los soldados van a interceder. Satanás, nuestra lucha no es contra la gente que nos rodea, sino contra ti y tus huestes de maldad. Así que levantamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo y declaramos victoria. Y yo declaro retirada, pero nos veremos muy pronto. Cuando quieras y donde quieras, pero no olvides que con esta arma yo tengo sobre ti toda autoridad. ¡Oye! 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 ¡Oye!